¡Navila! Nosotros nos fuimos con el bote y comimos demasiado y tú no. También me van a celebrar mi cumpleaños. O pues nos vemos ya. Yo no te he invitado, Luciana. Tú sabes que algo muy sencillo que yo te estoy haciendo es una fiestecita. No, mami, yo me siento bien con eso. Mami, para el cumpleaños va a haber pastel. Claro, mi amor, es el cumpleaños de Navila. Y este es el famoso cumpleaños de Navila. Ay, sí, mami, este cumpleaños está chuepe, chuepe. Puede ser usted. Bessi, Bessi, venga acá. Bessi, Bessi, mi Luciana le tiene una sorpresa a Navila. ¡Happy Verde! ¡Chuyú! Luciana, no vuelvo a hacer ningún otro sacrificio por ti. Pero la pasamos bien, cogebote. ¿Tú la pasaste bien? Ah, bueno. Mami, voy a poner Navila para contarle cómo me fue cogebote. Toda esa comida que yo comía ya. ¡Miavila! Nosotros nos fuimos cogebote y comimos demasiado y tú no. A mí no me importa, a mí me van a celebrar mi cumpleaños. ¡Oh, pues nos vemos ya! Yo no te he invitado, Luciana. Como quiera. Mami, alístate, que vamos para el cumpleaños en Navila. ¿Navila? ¿Está de cumpleaños? ¡Oh, nos invitaron! Navila, ven para que le lleve la invitación a Luciana. Pero ella se invitó. ¿Qué? Ay, pero Luciana no deja eso. Pero como quiera hay que invitarla, oíste. Sí, mami. Navila, yo me siento mal porque no pude invitar a todos tus amiguitos. Tú sabes que algo muy sencillo que yo te estoy haciendo es una fiestecita. No, mami, yo me siento bien con eso. Ay. Mami, para el cumpleaños va a haber pastel. Claro, mi amor. Es el cumpleaños de Navila. Mami, ¿usted sabe si va a haber payaso? Claro, seguro debe haber payaso porque el cumpleaños de Navila. ¿Y ustedes creen que yo podía ir para ese cumpleaños? Claro, Bori Bori. Es más, para ese cumpleaños yo podía traer hasta 10 muchachos. Eso no importa. Mami, yo voy a comer de todo. Allá está bizcocho, de todo. Voy a comer hasta brincar, voy a jugar. Claro que sí, mi Luciana. Tú puedes hacer de todo. Hola. Bienvenidos. Navila se va a sentir muy feliz de que ustedes estén aquí. Sí, venimos a comer bizcocho. Entrégale el regalo, Leopoldo. Gracias. Ok. ¿Entiendes? Gracias. Oye, don Navila, esta vino fue por el bizcocho. Buenas. Bienvenidos. Mi hijo Sandy vino solo por los payasos. Yo espero que se hayan divertido. Oye, estos vinieron ahora de que por los payasos. Sabes que Amargo me ayuda. Hola, Bessie Bessie. Vinimos al cumpleaños de Navila. Hola. ¿Y esta multitud? Él es el invitado especial de mi Luciana, Bori Bori. Y este es el famoso cumpleaños de Navila. Ay, sí, mami. Este cumpleaños está chuipe y chuipe. Si ustedes consideran que es chuipe y chuipe, mira, la puerta está abierta. Pueden irse. Y aparte de eso, ni trajeron regalos, ni trajeron invitados. Ay, Bessie Bessie. No es para tanto. Y no nos vamos. Y el regalo viene después. Siéntate, mi Luciana. Y Bori Bori. Falta una silla para mí, Bessie Bessie. No hay más silla. Las sillas son contadas. Y le tocará a usted seguir con ejercicio. Ay, Dios mío. Este fotógrafo, nada que llega. ¿Y dónde estará? Bueno, vamos a dar inicio a esta fiesta de cumpleaños. Vamos, los niños. Vamos. Chuchuá. Vamos, dale, vamos, dale. Chuchuá, chuchuá. Chuchuá, guá, guá. Manos arriba. Pie derecho. Vamos, vamos. Ay, qué lindo. Chuchuá, chuchuá. En el cumpleaños de Navila, que yo me voy a hacer de dinero. Chuchuá, 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 guá, guá. Manos adelante. Puño cerrado. Ahí. Chuchuá, 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 guá. Guá, guá. Guá, guá, guá. Guá, guá, guá. Chuchuá, chuchuá, chuchuá. Diviértase, diviértase. Chuchuá, guá, guá. Ven tú. Chuchuá, 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 guá, guá. Manos arriba. Chuchuá, chuchuá, chuchuá. Ay, pero qué cumpleaños tan aburrido. Chuchuá, chuchuá, guá, guá. Chuchuá, guá, guá. No me digas que aquí no va a haber payaso. Ay, Dios mío, pero es que hambre tengo. Ojalá que se ve que todos repartan rápido. No sé ni a qué venimos. ¿No nos podemos divertir? Ay, si ya he visto a mi mamá para divertirnos. Mami, ya puedo divertirnos. Chuchuá, guá, 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 chuchuá, guá, guá. ¿A mí no quiere? Chuchuá, chuchuá, chuchuá. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Puede ser usted una parte de mi cola? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Soy una parte de su cola. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Puede ser usted una parte de su cola? ¿Le gustó la picadera, mis niños? Esta es muy buena, pero muy poca. ¡Ves y ves y llegó el fotógrafo! Y estas son horas de llegada. El cumpleaños casi se termina. Por eso no te hice yo caso a ti y tú ve ese bote. Tranquila. Y le traje un regalo, Ana Vila. ¡Ay, mi fruta favorita! ¡Mmm! ¡Mmm! Y buena que está. Pero, Luciana, aparte de que tú no traes de regalo, ¿también le quieres que te regalo de ella? Hasta la picadera estaba en poca. Me lo comí. ¡Bessy, Bessy! ¡Hale con su hija! ¡Contrólela! Pero usted no escuchó, Bessy, Bessy, que no está satisfecha. Bueno, ahora vamos a hacer las fotos. Primero con a Vila y luego con el grupo. Te lo hago mejor que tú. Luciana, mi amor, ahorita tú vas. Fíjate. Vamos. Cogla la pose, mi amor. Cogla. ¡Ay, qué linda! Siéntate, mi amorcito. Ahorita. Vamos. Tíralo. ¡Eh! Amárra esta muchacha, amárraela. ¡Bessy, Bessy, amárraela! Amárraela. Tíralo todas las fotos que quieras ahí. ¡Pero dígame! Vamos, coge la pose. Coge la pose, cógela toda, toda la que tú quieras. ¡Agarra esa muchacha! ¿Usted no tiene control? Tíralo es. Así no. Siéntate, Luciana. No, no, no. Así no. No te voy a pagar. Con tu orden tú, entonces. Jebote, yo tengo dinero para pagarte. Tírale foto a Luciana. Bueno, ahora va a la foto grupal. Ven, Lucianita. Aquí, ahí. Ponte ahí al lado de... Ven, mi amor. Párate. Ven, Leopoldo. Vete aquí. Vete aquí. Y ya tú, de paracaídas que te trajeron, ven. ¿Qué voy a hacer? Repetete ahí. Estela. Pégate aquí. Ahora, tíralo. Tira otra ahí. No, Luciana. Y deje en movimiento la mano porque va a ser movida la foto. No, Luciana. Espérate. Siéntate. Pero, ¿y qué pasa, ves y ves? No está viendo lo que ella está haciendo. Levantando del pelo a la niña en la foto. Es que mi Luciana es muy divertida. Ah, porque se divierta con usted. Que me lo han trocado ya usted. Vale, tírate la foto a usted. Y mira a ver también tú. Porque si tú es igual que esta, también te va a sentar. Dale. Bessi, Bessi. Mi Luciana le tiene una sorpresa a Navila. Párate, mi Lucianita. Happy birthday, chuyu. Happy birthday, tu yu. Happy birthday, chuyu. Bueno, Luciana, no entendí mucho la canción, pero estuvo bonita. Gracias. Si tú no entendiste, detápatos los oídos. Ay, Lucianita. Lo que tú haces con las manos, lo desbaratas con los pies. Bueno, vamos a prender las velitas para que mi Navila pida un deseito. Pero vamos a cantar cumpleaños feliz de verdad. Ahora, vamos. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Anavila. Cumpleaños feliz. Yo deseo. Mami, me voy a poner Navila para contarle, ¿qué? Ay, Dios. Hola. Ay, bienvenida. Mi Navila se siente muy feliz de que ustedes estén aquí. Gracias, me voy a comer bizcocho. Entra, les regalo, Leopoldio. Leopoldio. Hola. Bienvenidos. Me voy a comer bizcocho. Hola. Bienvenidos, mi Luciana. Navila. 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 Hola. Bienvenidos, Navila. Ay, si mameta. Ay, Bessy, Bessy. Tampoco se ponga así. Y no nos vamos. Y el regalo viene después. Siéntate, Navila. Y Bori, Bori. Nusea. Ay, Bessy, Bessy. No es para tanto. Y... Ay, regalo. No es para tanto. Ay, no nos... Vamos a pedir un deseo. Mi Navila. Vamos a cantar. Cumpleaños. Feliz. Yo deseo. Ya pagaron todo. Me da brisa ahora. Me da brisa ahora. Me da brisa ahora.